¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, estamos arrancando la caja negra, estamos en vivo y en directo, 21 y 3 minutos 26 grados la temperatura en Asunción. Hoy estamos en un programa, en un día especial porque hoy lunes no es nuestro horario habitual, pero mañana juega la Albirroja. Los compañeros de deportes van a estar mañana con todos los detalles del partido de la Albirroja, por eso adelantamos hoy este capítulo de la caja negra. Varios temas. Estamos haciendo el seguimiento al caso del senador Rodolfo Fridman. Tengo un mensaje acá, no sé si puedo leer, sí, voy a leer, del ex socio comercial de Fridman, Hugo Alexander Torales. Él dio un video de Rodolfo Fridman en el que intenta argumentar su caso, su imputación y el tema de las licitaciones que gana la empresa ESA, la empresa vinculada al senador Fridman, en la merienda escolar. Y nos pide el ex socio comercial de Fridman la posibilidad de hablar, nosotros le hicimos una entrevista que vamos a pasar enseguida en este informe, donde él refuta punto por punto, él habla de las mentiras de Fridman, porque en el descargo, de acuerdo a lo que vimos que hace el senador, él insiste en que no faltó ningún plato de comida a los niños en la gobernación de Guairá, también en otros departamentos y municipios donde esta empresa fue adjudicada para proveer el almuerzo escolar. Y a lo mejor puede ser real que no haya faltado ningún almuerzo escolar, ¿por qué? Lo mínimo que tenían que hacer, cumplieron lo que dice el contrato. Pero ¿dónde está el secreto acá? En la sobrefacturación en cada plato del almuerzo escolar. Al sobrefacturar, eso impidió que el almuerzo llegue a más cantidad de niños. Eso es lo que explica el ex socio comercial de Fridman, Alex Torales, quien estuvo dentro de la empresa y conoce en detalles cómo funcionaba toda esta historia. Y Fridman se declara perseguido, contrató servicios de un equipo de asesor, de comunicaciones para intentar limpiar su imagen. Y ese es un informe inicial que vamos a ver enseguida. Y después está lo otro, que es lo que logra él en la justicia de la mano de un juez, que había sido, tiene unos antecedentes interesantes, por no decir otra cosa. Y vamos a ver el informe y vamos a entender por qué tuvo un meteórico ascenso el juez magistrado, juez de garantías, Rolando Duarte, quien está blanqueando a políticos involucrados en supuestos casos de corrupción. Y después en el segundo bloque vamos a hablar con el diputado de Patria Querida, Sebastián García, un tema que preocupa a muchísima gente después de lo que pasó el fin de semana. ¿Qué vamos a hacer con la ANDE? La cantidad de usuarios que se quedaron sin el suministro de energía eléctrica. Él tiene un proyecto que va a presentar de manera urgente. Y ya le preguntamos también al presidente de la ANDE, a Félix Sosa, qué responde sobre esta iniciativa del diputado. Y después, en el último bloque, va a estar el señor Hernán de Carli. ¿Quién es este señor? Es el dueño de la empresa SEMA S.A. En el informe de la semana pasada de la Caja Negra, presentamos un material y nos hicimos eco de una auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el que revela la auditoría que esta empresa SEMA S.A. exportó oro, casi 3.000 kilos de paso Yobai por valor de 100 millones de dólares y no ha pagado absolutamente nada en concepto de regalías. Hay una demanda, una denuncia en realidad que hace la empresa Lampa. La empresa hoy está administrada por un grupo de chilenos en contra de SEMA por una cantidad de hechos, de presunción de hechos punibles, casos de evasión, contrabando, etc. Vamos a hablar en el último bloque. Pero veamos el informe del caso Friedman, quien hoy se presenta como un perseguido. ¿Y qué es lo que dice? Nos pidió hablar el ex socio comercial de Rodolfo Friedman, Hugo Alexander Torales. Y él nos envió un mensaje, esto lo voy a leer porque no creo que tenga ningún problema. Dice, ahora cada video que saque Rodolfo Friedman, él quiere responder, voy a retrucar punto por punto lo que él vuelva a decir, ya no me interesa si me envía asesinos frente a mi casa. Voy a estar preparado para ello. Les voy a denunciar en todos lados. Es lo que dice, bravísimo esto que dice Alexander Torales. Y después también nosotros tenemos información de que el grupo de abogados de Friedman intentó acercarse a Alexander Torales. Le llevaron una propuesta donde él supuestamente se tiene que desdecir de todo lo que declaró acá en el programa, le ofrecieron algo así como 5 mil millones de guaraníes. Eso nos lo dice Alexander Torales, hago esa salvedad, si nosotros tenemos esa información. Incluso llegamos a ver la copia de ese contrato tentativo que le hicieron llegar a Alexander Torales donde supuestamente él deja de lado toda la denuncia que había hecho acá en el programa y le ofrecen 5 mil millones de guaraníes. Veamos este informe. Equipo blanqueo, Friedman contrata a asesores y se declara perseguir. El monotema, permanentemente, es mi nombre o supuestamente las denuncias. No importa a mí. El solitario gobernador Moïda, el señor gobernador, ¿cuál es el problema? Tío, pasaron con Ruc de la dehesa, mi nombre. Mientras el senador Rodolfo Friedman dilata su pérdida de investidura en el Congreso, intenta blanquear su situación ante la opinión pública, publicando videos en redes sociales asesorado por un grupo de expertos en comunicación que le marcan la hoja de ruta. Además, en la estrategia de posicionamiento, figura la de presentarse como perseguido político por un sector político y usar las redes sociales para atacar a quienes lo denunciaron. Lo que dicen los medios cartistas permanentemente es que yo estoy acusado de robo de merienda escolar. Un tema bastante complicado, muy grave en las acusaciones, si fuesen ciertas. Voy a explicar a la gente para que pueda entender. A mí ni la fiscalía cartista, nadie me ha denunciado, no he sido imputado absolutamente por haber tocado un plato de comida de los niños del departamento del Guaidá en el año 2016. Los medios cartistas tampoco dicen que se ha tocado un plato de comida. Nadie en mi departamento ha denunciado que se ha dejado de entregar y que la gobernación haya sido cómplice de no entregar lo que estrictamente se ha contratado. Rodolfo Friedman miente. En los años 2016 y 2017, en un contrato plurianual, el precio del plato de comida estaba a 11.300 guaraníes. Luego, este precio fue despegando a 13.500 guaraníes, habiendo una evidente sobrefacturación en el precio del plato de comida. Solamente en un millón de raciones tenemos una diferencia de 2.200 millones de guaraníes, que eso conlleva una consecuencia de que los niños del Guairá reciban menos días los platos de comida. El esquema, podemos poner también como ejemplo el caso que tiene Casa Pá. Casa Pá está con un precio sobrefacturado de 14.500 guaraníes, que también fue ordenado por Friedman. Este precio, podríamos decirlo, que está inclusive hasta sobrepasando el precio referencial dentro del departamento, que es de 13.500 guaraníes. Rodolfo Friedman dice tener documentos, siendo que yo tengo su firma, su firma y la de su secretario privado, en un cuaderno donde retiraba millonadas, millones de la cuenta de esa. Evidentemente que aquí esta versión no la puede sostener, porque nosotros contamos con inclusive audios, donde su primo habla también de sobrefacturación en la municipalidad de Villarrica, usando también su tráfico de influencia ahí como senador ya. Les reitero, ni el supuesto arrepentido, el supuesto denunciante, ni el fiscal, absolutamente nadie, más que los mediocartistas, son los que tratan de instalar esto como haber tocado un plato de comida, haber jugado con los niños, absolutamente. Yo siempre fui simpatizante del movimiento Añetete. Trabajé por la candidatura del presidente de la república, Mario Agdo Benítez. Y en su momento también hice campaña política en el departamento del Guairá por el candidato a gobernador del movimiento Añetete. ¿Tenés fotos y pruebas de eso? Sí, tengo fotos, tengo pruebas de eso. Inclusive jamás he conocido al señor Horacio Cartes. Nunca lo vi, nunca vi al señor Horacio Cartes. El cúmulo de evidencias con que cuenta la fiscalía demuestra a las claras que Friedman sí tenía un vínculo y muy fuerte con la empresa ESA, de cuyas cuentas bancarias salieron millonarios cheques con los que el senador pagó vehículos de alta gama, viajes de placer, compró millonarias obras de arte y joyas. En su video, Friedman dice que nunca fue imputado por lesión de confianza y que es un perseguido por los medios periodísticos ultracartistas, pero omite decir que no fueron los medios cartistas los que le imputaron por cuatro delitos y que desde hace casi tres meses su abogado Guillermo Duarte Cacabelos dilata la causa y obtiene ventajas con el juez amigo del caso, Rolando Duarte. El monotema permanentemente es mi nombre o supuestamente las denuncias en contra de mí. Bueno, ahí está lo que dice el exocio comercial de Friedman. Alex Torales se ratifica en absolutamente todo, porque tiene los elementos, lo que siempre venimos sosteniendo nosotros. Él tiene no solamente el testimonio, se tiene el testimonio de Torales, que tiene el Ministerio Público, tiene los documentos, tiene la copia de WhatsApp y tiene los mensajes de audio, de voz de Rodolfo Friedman, quien aparece como el principal operador de esta empresa, esa para ganar licitaciones cuando fue gobernador y después cuando fue senador también. Tenemos este material para... El otro día nos preguntábamos nosotros quién es el juez Rolando Duarte, entre paréntesis, dentro de la maniobra montada por Friedman a través de su abogado, Guillermo Duarte Cacabelos, quien es la causa Friedman, no puede avanzar por las reiteradas chicanas que presenta este abogado y van esperando hasta que llegue el caso, recusan permanentemente al fiscal legal y van esperando hasta que llegue un juez amigo. No pudieron con el juez del MAS, no pudieron con el juez Otazú, hasta acá aparece Rolando Duarte. ¿Quién es Rolando Duarte el que favoreció la semana pasada a Rodolfo Friedman? Pese a que está imputado por lavado de dinero, considerado crimen, le dieron prisión medidas alternativas. Tenemos este informe y desglosamos el antecedente y ahora entendemos por qué se dio este meteórico ascenso de este magistrado, quien hoy ya tiene el mote de blanqueador de políticos involucrados en hechos de corrupción, porque no solamente intenta blanquear a Friedman, sino aparecieron también otros en la lista. A ver. ¿Quién es Rolando Duarte, el juez amigo del caso Friedman? El juez penal de garantías, Rolando Duarte, quien apareció en escena para ayudar al senador Rodolfo Friedman y a su entorno en el proceso que se les abrió por sus vínculos con la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima ESA, que ganaba las licitaciones del almuerzo escolar en la zona del Guairán en el 2016, cuando Friedman era gobernador, es un fuerte aliado del equipo de Colorado Añetete. ¿Quién es Rolando Duarte? Actualmente ocupa el cargo de juez de garantías número 9 en Asunción, pero todo se inició el 17 de septiembre de 2018, cuando juró como juez de Fernando de la Mora. Pero en marzo de 2019, ante la renuncia del magistrado Hugo Sosa Pazmor, quien fue a ocupar un puesto en el gobierno de Mario Abdo Benítez, casualmente Duarte fue a interinar el puesto vacante de su colega, con el correr de los meses, ya fue nombrado como titular en el cargo. Pareciera ser mucha suerte para un Nobel juez el ascendente proceso. Sin embargo, el entramado de todas estas rápidas movidas viene por el lado político, ya que Rolando es el hermano menor de Juan Carlos Duarte, ex fiscal y actual director jurídico de la entidad binacional Yacireta, y muy vinculado al movimiento Colorado Añetete. Esa es la explicación del meteórico ascenso de Rolando en el mundo judicial. Pero como es sabido, todo lo que se gana por favores políticos, más temprano que tarde, tiene que ser pagado por otros favores. Es entonces cuando el juez Rolando Duarte interina a su colega, el juez José Agustín del Mas, en el caso que investiga a Rodolfo Fridman, y en una semana tomó decisiones trascendentes en la causa. Aprovechando que el caso estaba por unos días en poder del juez Anigo, la defensa de Silvio Álvaro Alfaro y Lourdes González, primo y contadora de Fridman respectivamente, que estaban hacía casi tres meses prófugos de la justicia, los presentó ante el magisterado y solicitó el levantamiento de las órdenes de captura. Sin embargo, el fiscal Francisco Cabrera, quien interina a su colega Osmar Legal, recusado cuatro veces en este proceso, se opuso y se ratificó en la prisión. Pero el juez Rolando Duarte ya tenía el libreto escrito y se ciñó estrictamente a ello. Sin tener en cuenta nada, les levantó la prisión. Duarte no tomó en cuenta la conducta de los procesados, el 1 de septiembre pasado, cuando el magistrado del MAS ordenó embargar las cuentas bancarias de la empresa Esa Sociedad Anónima, antes que llegue el oficio al Banco Nacional de Fomento en San Juan Nepomuceno, la contadora Lourdes González emitió dos cheques, uno por 500 millones de guaraníes y otro por 1.441.822.067 guaraníes para retirar dinero de las cuentas de la empresa. El primer cheque fue cobrado por Elizabeth Leiva Álvarez y el segundo por César Rodrigo Leiva Álvarez, esposa y cuñado de Silvio Álvaro Alfaro, respectivamente. Por este grave hecho, es que se pidió la prisión de estos dos procesados, quienes se mantuvieron prófugos. Pero eso no contó como antecedente para el juez Amigo, quien les dio la libertad. En este mismo caso, Rolando Duarte, en una veloza audiencia telemática, también le impuso medidas alternativas a la prisión, a Rodolfo Fridman y Marley Figueredo, quienes chicanearon la diligencia desde agosto. Pero ahora que el caso estaba en poder de Rolando Duarte, ellos se presentaron sin problemas al saber que no se iba a ordenar su detención. Pero los favores del juez Amigo ya vienen siendo pagados antes del caso de Rodolfo Fridman. En marzo del año pasado, cuando los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos presentaron un amparo para solicitar jurar como senadores, ya que fueron electos como tales por el voto popular, el caso fue a parar al despacho de Rolando Duarte, quien no le dio trámite al pedido y lo rechazó. Claro, uno de los perjudicados, si juraban estos dos senadores democráticamente electos, iba a ser Rodolfo Fridman, quien ocupa de manera inconstitucional una banca en el Senado. También Rolando Duarte es recordado por ser el juez quien no dio curso favorable al pedido de prisión que el Ministerio Público solicitó para el expresidente de la DINAC, Edgar Melgarejo, por el caso de los tapabocas de oro. En poco más de un año y medio en el cargo, el juez penal de garantías número 9 de Asunción, Rolando Duarte, ya pagó con favores judiciales su meteórico ascenso. Santa Rita, una historia de 1.500 años, tiene sus raíces en las tierras de Gran Hacienda, recuerdos pertenecientes a familias que construyeron la historia chilena, un legado que se disfruta en cada copa de vino y los tesoros perdurados en la bodega. Gran Hacienda, historia y tradición en cada brindis. Bueno, un tema muy actual antes de ir a los representantes de la empresa SEMA, que vienen para hacer uso de su derecho a réplica en relación al caso Oro de Paso Yovay, datos muy interesantes que van a aportar sobre esta historia que habíamos denunciado la semana pasada. Queremos hablar con el diputado Sebastián García, de hecho charlamos nosotros con él esta mañana en Radio 1, por esto que pasó el fin de semana, la cantidad de viviendas que se quedaron sin energía eléctrica, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la ANDE para evitar este sufrimiento? Estamos hablando de servicios básicos, servicios básicos como el suministro de energía eléctrica y esto también las consecuencias. Hubo casos de zonas donde después de más de 24 horas volvió la energía eléctrica. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y al respecto vamos a hablar con Sebastián García, diputado de Patriaquería. ¿Ya estás, diputado? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Jorge, ¿cómo andamos? Buenas noches y un saludo a la audiencia. Bueno, en concreto, ¿qué es lo que vas a plantear en relación a la ANDE, en relación a los cortes, como una alternativa? Y por favor, que la gente me incluyo, porque también fui víctima casi 12 horas sin energía eléctrica, estamos hablando de un servicio básico, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es tu proyecto, diputado? Este es un tema que venimos conversando hace más de un año, incluso ya lo habíamos hablado con el ingeniero Pedro Ferreira, en el cual hablábamos de una necesidad, de un gerenciamiento del cableado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa hoy? Si nos ponemos a pensar, en el tendido eléctrico de la ANDE está también la fiebre óptica, están los servicios de telefonía, están los semáforos, hay los cables de semáforos, hay algún cableado de circuito cerrado, de vigilancia. Hay un montón de cables, ¿verdad? Entonces no hay una gestión en el sentido de que se sabe tal vez lo que se sube, pero nunca se baja. Es decir, las personas que suben no identifican sus cables y cuando tienen que en realidad reemplazar, por ejemplo, ya nunca más lo bajan, especialmente las telefonías, la empresa de telefonía. Entonces lo que buscamos es un sistema de gerenciamiento de manera que todos los cables en desuso que representan un porcentaje importante de toda esa maraña que vemos sobre todo en las principales avenidas, en España, en Arquigas y en demás zonas de alto tráfico, esa maraña se reduzca de manera, con un cierto orden y con una cierta gestión, digamos, razonable. Porque lo primero que nos viene a la mente es el cableado subterráneo. Y sí, es cierto, hay experiencias interesantes de cableado subterráneo, como el barrio San Jerónimo o el barrio San Francisco, por ejemplo. Pero el cableado subterráneo es más complejo, requiere una inversión importante, requiere una planificación importante, de manera que el problema no sea bajar del tendido de arriba al futuro. Es decir, con los sistemas precarios que tenemos en el estado de pluvial y con la insuficiencia que tenemos, digamos, de la gestión subterránea, corremos el riesgo de empeorar el problema a un costo altísimo. Entonces, en principio, la primera propuesta es reducir esa maraña a la calle y después pensar en factibilidad de otros proyectos. Por ejemplo, impulsar y apurar el centro de Asunción que ya lleva varios años haciendo proyectos frustrados y que esperemos que en poco tiempo finalmente se pueda ejecutar y ser realidad. Y así ver la factibilidad en otras zonas, por ejemplo, de Asunción y Gran Asunción principalmente, donde tal vez sea viable el cableado subterráneo. Nosotros ya le preguntamos sobre esto. tenemos el audio para compartir qué es lo que dice el actual presidente de la ANDA esta mañana. Ellos se vieron obligados a hacer una conferencia de prensa para contar detalles qué fue lo que sucedió y le preguntamos sobre esto que charlamos esta mañana en Radio 1 diputados y esto fue lo que dijo el presidente de la ANDA a ver. Técnicamente todo es factible lo que hay que ver es el financiamiento para el efecto ¿verdad? De hecho, existe una necesidad de un ordenamiento integrado en todas las zonas urbanas del país principalmente para que los servicios públicos se pueda realizar en forma subterránea pero deberíamos de verificar primeramente el financiamiento para el efecto ¿verdad? No, tengo entendido que se refiere a las líneas de telecomunicaciones que se encuentran actualmente por los postes de la ANDA ¿verdad? Así mismo. De hecho, para nosotros es muy importante que eso se pueda ordenar porque primeramente cuando ocurre este tipo de temporal normalmente no tenemos otra que dejar fuera el servicio porque no podemos trabajar en forma coordinada por otro lado realmente para nosotros nos afecta mucho en la calidad de servicio también porque muchas veces ocurre cortocircuito por eso que nosotros tenemos un procedimiento de instalación de esos equipos que tiene que tener una distancia mínima pero lo ideal es que se retire lógicamente esos conductores que ya no se utilizan más. Técnicamente lo que más es lo visual ¿verdad? Si es que está a una distancia prudencial de la línea de media tensión o de baja tensión no afecta la calidad de servicio ¿verdad? Pero sí un aspecto visual porque muchas veces la gente piensa bueno son líneas de ande cuando la gente ve cable por los postes piensa que es la red de ande ¿verdad? hace poco me pasaron un poste lleno de cables ¿verdad? y solamente un conductor era de la ande para nosotros es muy importante que exista esa limpieza ¿verdad? pero afecta más en lo visual técnicamente no afecta el suministro en este eléctrico lo que yo siempre digo es que hay que hablar de realidades ¿verdad? el tema de las líneas subterráneas depende del nivel de consumo de cada área y también el nivel tarifario porque la inversión es de 10 veces más por eso es que la ande tiene dos líneas de acciones primeramente la instalación o el cambio de los conductores desnudos a conductores protegidos que mejora sustancialmente el servicio y la incorporación de la tecnología en el sistema de distribución esas son las dos líneas de acciones que estamos donde estamos trabajando y que estamos en proceso de ejecución el mes pasado la semana pasada firmamos un contrato de 250 millones de dólares con 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 la CAF de los cuales 100 millones de dólares vamos a a a invertir en la incorporación de la tecnología en el sistema de distribución de energía eléctrica a lo efecto de mejorar sustancialmente la operación del sistema de distribución por eso quiero hablar más de lo que nosotros estamos realizando porque de hecho también la ANDE tiene un sistema de distribución subterráneo en el microcentro del Ciudad del Este y también en el microcentro de Asunción son 13 alimentadores de 23 mil voltios en Asunción que son totalmente subterráneas pero las líneas de acción son las que te comentas de la ANDE y para tener una idea son 10 veces más 10 veces más es la inversión que se tiene que realizar con relación a las líneas aéreas y depende mucho por eso depende mucho del para tener una idea en kilómetro en líneas aéreas hasta por los 20 mil dólares Bueno, ahí está Félix Sosa presidente de la ANDE diputado por eso yo le preguntaba también esta mañana porque esto que dice el presidente de la ANDE afecta más bien lo visual entonces si es por una cuestión estética no más pues concentrémonos en potenciar en todo caso lo que tiene que ver con las líneas subterráneas diputado Sí entiendo lo que sostiene el presidente pero se le agrega el condimento que todas esas marañas de cables agregan peso a las columnas a las torres entonces automáticamente al moverse agregan peso y complican el mantenimiento si vos sos una persona que tiene que subir a hacer el mantenimiento de una torre automáticamente te encontrás con la dificultad de esa maraña de cables entonces viene más o menos en ese sentido y en el sentido de que cada vez que hay no en el sentido de que cada vez que hay una caída de una torre o de un árbol que cae sobre sobre esa maraña de cables causa todo ese problema y sí es cierto es tal cual en línea con lo que hablábamos en ese entonces ya por el 2019 con el ingeniero Pedro Ferreira que decíamos que era el momento oportuno para aprovechar ese gerenciamiento adecuado del cableado porque justamente se da en el momento en que se están realizando inversiones para cambiar los cables de tubos digamos los llamados cables de tubos por aquellos recubiertos y por aquellos cables protegidos entonces como que había planes de inversión para eso era tal vez el momento oportuno para identificar y bajar los cables en desuso porque ¿qué es lo que pasa hoy? por ejemplo la compañía telefónica tengo entendido que dos normas identifican su cableado el resto del cableado no se sabe quién es no se sabe qué está en uso no se sabe qué está en desuso entonces se da un montón de cuestiones se da un cierto desorden digamos en lo que es la gestión del tendido eléctrico y cierto no afecta directamente pero justamente tiene consecuencias en lo que es el peso y todo lo que se le agrega a la torre que hace que justamente crea esa inestabilidad que tiemble ante cualquier temporada entonces esa es la relación que encontramos y que creemos que va a contribuir a que no hayan rostre de cable y no hayan suelten cable y no se pueden derramar y que la maraña no continúe no empeore el problema que ya existe entonces lo visual ya contribuiría algo más prolijo y en mayor el mejor funcionamiento claro absolutamente yo coincido contigo diputado lo que esta mañana y ahora en ese mismo tenor me repiten lo mismo planteamos esto y ahora que tuvimos una tormenta el fin de semana después mañana a lo mejor aparece otra tormenta en este gobierno impredecible por cierto entonces nos olvidamos de este tema hasta que aparezca una nueva tormenta y 400 mil usuarios se queden sin energía eléctrica y de vuelta hablamos de esto a todos los presidentes que pasaron prácticamente todos que pasaron por la ANDE le escuchamos el mismo speech el mismo discurso la falta de recursos inversión que no se ha hecho hace 30 años que venimos con la misma historia entonces ojalá que con esto que hablas de que vas a presentar imprimirle celeridad y y concretar por lo menos algo que nos quede simplemente ahora como estamos todos furiosos por lo que pasó el fin de semana por quedarnos sin el suministro de energía eléctrica después esto se termine diputado y si la verdad por eso hacemos digamos en conversación con los técnicos y con la ANDE por eso veníamos haciendo ya desde el 2019 justamente para hacer algo factible algo a corto plazo corto y mediano plazo y en línea con la estrategia misma de la ANDE ya sabemos que las inversiones son las que son la ANDE tiene una cierta planificación y va a funcionar eso hoy sería irreal que yo proponga todo un sistema de cableado subterráneo porque no me toca estar del lado del poder ejecutivo para disponer de eso porque la estrategia es la que es y bueno hay que ser hay que trabajar en función a esa realidad y bueno por el momento creo que a corto plazo se pueden lograr ciertos resultados y bueno que permita evaluar facilidades a de futuros cableados subterráneos de energía solar de un montón de otras cuestiones que generen un ordenamiento del tendido eléctrico justamente redituando algún servicio mejor para la ciudad es un imposible hoy más allá de esta iniciativa suya plantear hacer un debate serio desvinculado de las pasiones de los sindicatos de abrir el sistema eléctrico al sector privado diputado tal vez sea una conversación que haya que tener sobre todo lo que respecta a la distribución verdad no precisamente obviamente no hablemos ni hablemos de privatizar la ANE sino de tal vez considerar ciertos servicios pero es monopolizar ciertos servicios verdad y bueno pero hay que todo hay que hacerlo en marco de conversaciones amplias y no en el marco de medidas inmediatas y sin medir todos los efectos y los resultados verdad si totalmente hay que hacerlo desapasionado y sin precisamente la inclinación de política verdad porque lastimosamente es ineditable vincular políticamente a ese tipo de medidas de decisión entonces si es parte de una estrategia que hay que tener porque nosotros tenemos que expandir y tenemos que aumentar nuestro consumo de energía eléctrica y tenemos que difundirnos todavía somos un país aleña un país que en gran medida sigue usando biomassa no solo más allá de Asunción y alrededores por fuera todavía no está adoptado el uso de la energía eléctrica como debería y como podría como es el potencial que tenemos entonces es parte de la conversación pero bueno hacerlo dentro de un marco de realidad y de resultado a corto mediano y sobre todo a largo plazo pensando incluso en trascender el gobierno diputado le agradecemos su tiempo le vamos a hacer seguimiento a esto no solamente perdón que insista no solamente cuando tenemos estos cortes pero es importante hacerle seguimiento y que concretemos algo es absolutamente inadmisible que hoy 400 mil usuarios sufran por esto estamos hablando de servicios servicios básicos si ni siquiera podemos satisfacer lo que tiene que ver con servicios básicos no me quiero imaginar lo que va a ser el resto excelente así mismo hay que darle seguimiento y justamente no ser presidente en consecuencia a cuestiones puntuales que van ocurriendo si vamos trabajamos fortaleciendo la institución porque hay que fortalecer a la ANNE justamente liberar de toda injerencia política y darle transparencia que funcione y bueno ojalá que eso repercuta en resultados y en mejores beneficios de la ciudadanía del usuario final que es el que tiene que hacer una energía alta y constante y por eso abundante como es en este país gracias diputado muy amable gracias Sebastián García diputado de patria querida sobre esto reitero que sufrimiento no es cierto la tormenta fue feroz la que tuvimos el sábado por la noche pero cada vez que hay un problema con el clima viento fuerte la cantidad de usuarios que padecen esto que tiene que ver con la falta de energía eléctrica y ahí se hicieron ya se presentaron proyectos en gobiernos anteriores de por lo menos instalar abrir el debate no hablar de privatización sino de desmonopolización lo que tiene que ver con la distribución ese es un debate pendiente y hay experiencias que eso puede servir muy positivas aclaro no es lo mismo la privatización lo que pasa es que vienen los sindicatos y el sindicato de funcionarios públicos de las ANDE de Citrande es uno de los sindicatos más poderosos te paran todo y entonces los proyectos los gobiernos no se animan a por lo menos debatir esa posibilidad de abrir al sector privado la distribución que siga la ANDE pero también una competencia que tenga esa institución y que no quede en un monopolio por la consecuencia del monopolio esto que hemos padecido el fin de semana 400 mil usuarios hacemos una pausa a la vuelta representantes de la empresa SEMA S.A. esta empresa que está vinculada a todo el caso del oro de Paso Yoday el informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que dimos a conocer la semana pasada los representantes de esta empresa pidieron uso de su derecho a réplica y como hacemos siempre en este programa los vamos a escuchar pausa venimos enseguida bueno seguimos en la caja negra estamos en vivo y en directo 21 y 46 26 grados la temperatura en Asunción está con nosotros Hernán de Carli dueño presidente de la empresa SEMA S.A. ¿cómo le va Hernán? hola Jorge ¿cómo estás? buenas noches y gracias por invitarme al programa y también está con nosotros el doctor Atilio Fernández él es ex asesor jurídico del viceministerio de Minas y Energía doctor ¿vos estás trabajando ahora con SEMA? no, no, no yo no tengo nada que ver con la empresa estoy en el congreso yo ahora ¿está en? en el congreso buenas noches nosotros mostramos en el programa pasado contenido de este informe de auditoría no sé si ustedes llegaron a acceder correcto a ese informe tiene 25 páginas en el que no quiero entrar repetido otra vez pero para poner en contexto una serie de puntos que menciona esa auditoría y hace referencia básicamente que es lo que nosotros resaltamos desde el 2014 al 2018 se ha exportado oro de paso Yobay casi 3 mil kilos por valor redondeo casi 100 millones de dólares en el informe habla 99 millones 519 mil y moneda digamos y se resalta de que no se ha pagado regalías se menciona de que esta empresa no tiene la licencia para la exploración para la explotación de oro ¿qué dicen ustedes a eso? todos esos temas para eso estamos acá bueno estoy acá para rebatir el nombre de mi empresa antes que nada quería digamos darte un panorama completo yo vine con toda mi documentación compré la empresa el 31 de diciembre del 2019 asumo como presidente y hace muy poco hice la transferencia de acciones pero 31 de diciembre de 2019 si la empresa si la empresa hacía ya un año que claro compraste la empresa compré la empresa yo soy el presidente y el dueño y hace un año que ya la empresa no trabajaba por una medida cautelar justamente que traba lampa contra la empresa sema esta es una historia bueno pero primero quería darte como una porque vos dijiste el otro día que que daba miedo mi persona por ciertas cuestiones entonces quería que no lo dije yo que no lógicamente nosotros hacemos trabajo de investigación googleo pongo tu nombre y me saltó ahí una serie bueno quería comentarte de que denuncias bueno no hay una serie de denuncias hay un solo problema no en varios medios vi una cantidad de casos bueno es el mismo es el mismo es el mismo caso del cual estoy sobreseído yo no voy a entrar en detalle en eso porque es una cosa muy vieja eso fue una causa armada fue algo totalmente falso acá tengo el sobreseimiento que después se lo voy a dejar este libro y te lo voy a dejar donde está el certificado de juzgado no afecta buen nombre y honor ok y habla de mi persona y habla de quien soy y te traje la resolución completa como por ahí te vas a enterar más o menos que fue lo que fue pasando y te dejé el teléfono del juez de esta causa porque si lo quieren contactar para corroborar la información está acá esto respecto a mi persona jamás tuve un proceso legal o sea me imputaron una causa una cosa totalmente falsa a la semana salió una falta de mérito tres semanas después sobreseimiento firme en todo el digamos el aparato judicial fiscal o sea no es que alguien falló en contra no firme y se terminó ahí no hay que temerte no para nada no hay que temerme respecto a SEMA es una empresa que como te decía antes de comprarla yo audité absolutamente todos los papeles ahí están no vamos a entrar en detalle pero ahí están todos los IVAS desde el año 2014 hasta la fecha los tres informes trimestrales desde que SEMA se hizo minera en mayo el 8 de mayo del 2018 este es el pago a la renta del año 14 al 19 que si vamos atrás pagamos cerca de mil millones en pago a la renta pagaron yo compré la empresa hace poco pero hoy es mía y la defiendo como tal desde ya te digo que el señor Freeman no tiene absolutamente nada que ver con esta empresa todo lo contrario es el archienemigo acérrimo de esta compañía desde el día 1 por la simple razón ¿por qué enemigo de la compañía? por la simple razón de que todo lo que lo que me fue pasando en este año en el cual fui desfilando por tribunales uno va escuchando rumores y va viendo y cómo se manejan las cosas y a veces hacía similitud de las cuestiones de repente en el proceso judicial donde se está discutiendo solamente lo de la póliza de seguro o sea solamente esos documentos también los tengo acá una póliza de seguro es todo lo que se discute en el expediente judicial ¿cuándo se te dio presentar? una póliza de seguro que si querés que podés explicar exactamente qué es bueno cuando el Ministerio de Obras Públicas homologó la sesión que le había hecho Lampa a SEMA S.A. ellos firmaron un acuerdo privado cuyos términos nosotros no conocíamos como institución porque eran las cuestiones entre ellos después de un año y algo más o menos nosotros nos enteramos de que hubo aparentemente un incumplimiento en ese acuerdo de una póliza de seguros que tenía que la empresa SEMA tenía que brindarle a Lampa y digo posible incumplimiento porque esa es la versión de la otra empresa Lampa pero en lo que hace al Ministerio de Obras Públicas la empresa había cumplido todo había presentado todas las pólizas entonces fue un litigio digamos entre dos particulares que no tenía nada que ver con el Ministerio era un supuesto incumplimiento de un acuerdo privado entre ambas empresas era un acuerdo comercial digamos y más nada eso es lo que se trata y digo eso porque cuando intenté llegar a Lampa para charlar dialogar qué está pasando somos dos empresas por qué no se puede trabajar o sea todo indica que quieren el monopolio y que todas las artimañas y estrategias son dedicadas para que lograr su cometido de estar solo yo de sacarme la sesión acomodé me senté con un señor Antevi me indicaron sentarme con él me hicieron una reunión en una financiera ahí en el centro y él se proclamó como el dueño de la empresa el accionista mayoritario bueno negociamos ¿en qué tiempo va a ubicarnos nomás? y estamos hablando de agosto septiembre finales del 2019 agosto septiembre del 2019 más o menos o quizás un poquito más ¿todavía no compraste SEMA? no pero estaba haciendo todas las tareas investigativas justamente para saber si esto era tan simple así como parecía o si había alguna cosa mucho más complicada detrás entonces dice no bueno la empresa tiene este problema con la gente anterior yo digo mira podemos trabajar en conjunto se pueden hacer cosas yo desconocía bien la parte de Lampa las actividades que hacía etcétera hicimos como tres o cuatro reuniones y no concluimos en nada inclusive yo para terminar el tema también hasta le ofrecí comprarle la empresa que no era mi intención ni es mi intención pero hasta ofrecí para salirme de todo este problema judicial odio los temas judiciales se extienden y siempre hay complicaciones ¿de cuál problema judicial? de la medida cautelar pero como si compraste recién en diciembre no entiendo en diciembre del 2019 asumí como presidente hice la transferencia de acciones en el 2020 pero empecé a negociar desde agosto del 2019 a la fecha a negociar todas las cosas de la empresa a ver sin haber comprado ya negociaste y si podía negociar ¿por qué no? no, no para ubicarme no me estoy preguntando si perfectamente podía negociar yo quería saber que estaba comprando asegurarme de lo que estaba comprando y no meterme en un problema que después no pudiese resolver saber quiénes son los actores yo llegué a este país soy extranjero llegué a este país hace un año o sea no estaba en situación ¿cómo es que te interesa comprar una empresa que tenía todos estos líos problemas judiciales? es que no tenía grandes líos era solamente una discusión de una policía de seguro que si se presentó o no en términos eso es todo lo que hay y no hay nada más yo te digo quiero que hagas uso de derecho a réplica que respondas todo lo que pasamos el martes pero si después hay tiempo tengo dos, tres preguntas puntuales que siempre permití que iba a hacerte ¿verdad? respecto a bueno, pero que quede claro Freeman no tiene nada que ver con esto con SEMA Freeman de hecho a la primera persona que yo le pido ayuda es al senador Blas Lanzoni a Lanzoni a través de un amigo llego me recibe muy amable el señor y le pregunté tenía este problema me indicaron que si Freeman de repente me dijo mira yo no creo que sea así voy a hablar con Rodolfo Freeman y voy a averiguarte y después le comentó a mi amigo que había hablado con el senador y que le dijo no, yo SEMA no sé ni de qué se trata no sé ni qué es si estoy en el grande Lampa entonces bueno intenté no te voy a decir que no tratar de llegar a ellos pero lo único que pude hacer es conversar con Antevia hasta que después vi que no íbamos a llegar a ninguna decisión y me concentré en el tema judicial para ver si lo podía resolver con mis abogados nosotros si vos te fijás y esto quería entrar más adelante el proceso nuestro nosotros no recusamos a nadie los abogados de Lampa recusaron después de primera instancia después llegó otra jueza falló a favor nuestro el 30 de diciembre del año pasado apelaron fuimos a la Cámara recusaron dos jueces de la Cámara fuimos a la Corte Suprema metieron a un abogado que inmediatamente recusó al presidente de la Corte Suprema finalmente bajó el expediente de nuevo a la Cámara y en la semana en la que estaban porque entendemos que los jueces iban a porque corresponde iban a fallar a favor de la primera instancia acompañar porque corresponde salió todo esto en los medios que ahora te voy a decir Jorge mirá esta es la auditoría de la cual hablábamos la que mostramos el martes pasado que se inicia el 12 de noviembre con el con Celso Velasque que es el ex viceministro que tuvo una serie de problemas yo notaba que lo firmó Mónica Orvieta y José Martínez no tienen la firma del viceministro ¿no? un detalle y después cuando empezás a entrar un poquito en los números que es lo que vos presentaste la gran exportación de 100 millones de dólares está acá veía que decían que la empresa SEMA es la mayor exportadora en los últimos años y no había tenido una concesión minera y que peor aún no había realizado pago de regalía entonces yo entiendo de que si no sos concesionario no tenés que pagar regalía la empresa exportó bajo el código 2422 del 2004 porque no existía una licencia previa del 2014 al 2018 no había una licencia previa cualquier persona que cumplimentara los requisitos de la aduana podía comprar y vender y exportar metal precioso sin ninguna restricción lo dice acá te lo voy a dejar ahí la ley la tengo acá entonces cuando hablan de que se exportó primero que no son 99 millones y te voy a explicar por qué yo hice una contra auditoría contra auditoría también hablan de que Lampa exportó 43 kilos 1.700.000 dato totalmente erróneo contra auditoría la contra auditoría dice que estos números si te fijás 340 dividido todo esto te da el precio por kilo acá pusieron que un kilo cuesta 852.000 dólares un kilo de oro esta es la curva del oro en los últimos 10 años vos tenés acá del 2014 al 2018 se mantuvo en 1.050 vamos a decir que tocó 1.100 1.100 por 32 por 15 que la onza Troy da 35.000 por 75 de la pureza da 26.500 que acá en el número grande si ponen el valor real porque todo el mundo que ve esta auditoría o este informe o esta auditoría especial va a enfocarse ahí pero no se enfoca en que después tenés 6 kilos 5 millones de dólares mira la diferencia que hay entonces esto no es así estos son 59 millones de los cuales perdóname que no tengo como mojar ves 59 millones que exportamos de los cuales SEMA bajo esta ley la 2422 exportó 2.300 no 2.800 como dicen ahí están los 59 y esto sale obviamente de los papeles de la empresa ahora con el permiso desde que se hizo minera que para eso se hace minera porque cuando después se manda el doctor va a saber cómo explicarlo es un artículo una resolución 880 donde te prohíbe hacer esto más y tenés que hacerlo a través de ser minero entonces ahí es donde se hace la sesión de la licencia de la ley se convierte en minera porque si no lo hubiese hecho hubiese sido exportando bajo este código y exporta 136 de los cuales de los cuales hay dos cargas que nunca salieron porque la DINAC las paró porque algo pasaba no sé exactamente qué fue lo que pasaba pero más de lo mismo que pasa y son 650.000 dólares que mismo se lo informamos al auditor Martínez las colocó en el informe su informe 180.000 dólares de perjuicio por no salirla de la DINAC la empresa lo debe hay que pagarlo acá están los 4 millones de la hoja de Martínez esto es la auditoría interna de ellos antes de que se la pasen a los auditores generales entonces cuando dicen los titulares del diario empresa perjuicio al Estado por 8 millones de dólares cuando ellos la discusión que tienen con nosotros es de 340.000 dólares calculándome todo al 8.4% que está mal no se han considerado los cálculos de deducciones este canal paga luz empleado paga todo pero todo lo que factura es ganancia no, menos lo que paga bueno no me quieren tomar los informes trimestrales que son estos que están acá y dicen que todo lo que exportó la empresa es ganancia pura 100% ojalá sería el mejor ¿cuánto exportó? no 2.800 pero exportó 2.400 acá está ¿bajo qué régimen? bajo el 24 el 24 22 exportó 2.300 y bajo la ley minera ¿y a quiénes le compraron? 110 kilos un minutito 110 kilos ¿correcto? ¿y cuánto exporté yo? cero porque la empresa está trabada desde el 22 de enero del 2019 cuando este abogado si vos te fijás pide para que se ponga la acción cautelar y en el tiempo récord en el tiempo récord porque lo puso a las 11 y 20 del día 22 el mismo 22 el jugado cierra la una en una hora y 30 fallaron a favor la jueza falló a favor en una hora y 30 a ver a mí me parece sospechoso o sea a mí me llama la atención es raro es raro que una jueza sin leer el expediente o no sé a lo mejor lo super leyó o no tenía otra cosa que hacer era feria habilitó la feria se habilitó la feria para una medida de urgencia que no la es porque una póliza de seguro no es una medida de urgencia se habilitó la feria y acá está falló el mismo 22 el mismo 22 hace lugar resuelve una hora y 30 después así que son y Lampa por ejemplo acá figura Carlos Ortiz Jara como presidente pero en la SET es otro en la Abogacía es otro en Récord Público es otro o sea es y no es si vos buscás ¿se compró hace poco? no no hicieron nunca las comunicaciones a ver esto que está explicando Hernán doctor un poco para entender figura dice bueno no exportamos 2.800 exportamos 2.400 está bien ¿a quién le compró? la verdad que debería que preguntarle a la gente que estaba en esa empresa en aquel entonces nosotros no tenemos idea a la pequeña minería eran según entiendo era una cooperativa eran miles de pequeños mineros que todos vendían su oro ahí ilegales bueno no sé si ilegales ilegales yo no ilegales una sola empresa tiene tiene la tiene la licencia la concesión para la exploración y la explotación hoy en Paraguay tiene una sola empresa una pregunta al doctor ¿hay otras empresas que tienen? ahora mismo la única que está trabajando y que tiene permitido trabajar es Lampa la única empresa concesionaria y el oro ¿a quién le compraban ellos? o sea no eran los dueños anteriores y presumimos que a los mineros informales de la zona ¿verdad? porque como le había explicado el viceministro Bejarano le voy a refrescar un poco en ese contexto de esos años creo que fue 2017 hubo mucha agitación social en Paso Yobay hubo invasiones a la propiedad de Lampa inclusive hubo ataques a la planta de Lampa de los mineros informales ¿verdad? entonces el gobierno de aquel entonces llamó a una mesa de diálogo entre los mineros informales y la gente de Lampa en ese entonces Lampa era propiedad de una multinacional canadiense después de varias negociaciones la asociación de pequeños mineros llega a un acuerdo con Lampa y presenta después para homologarlo al ministerio solo que en vez de aparecer la asociación de pequeños mineros aparece por primera vez para nosotros la empresa SEMA S.A. que nosotros lo conocíamos recientemente porque habíamos recibido un informe de la aduana donde nos decía nos había dado un listado larguísimo de empresas que exportaban oro porque nosotros hasta ese momento teníamos el estábamos convencidos que el oro salía de contrabando ¿verdad? usted no sé si recuerda en el 2016 más o menos se incautó en el aeropuerto Silopetirosi un cargamento grande y ahí es cuando nosotros nos enteramos que el oro salía por los aeropuertos nos salía de contrabando como nosotros salía como oro salía creo que como bronce sí creo que broncelina lo hacía allá en declarar entonces ahí nosotros nos enteramos y pedimos un informe entonces a la aduana casi nos caímos de espalda cuando la aduana informó que había salido más de no sé si 3.000 kilos 2.000 y algo de kilos pero era una cantidad bastante grande nosotros la habíamos pedido desde el 2012 no me acuerdo de qué año pero se la había pedido en los últimos 10 años póngale no recuerdo bien para ser exacto pero póngale que se le pidió en los últimos 10 años entonces ahí apareció un listado de empresas donde curiosamente no aparecía nuestro concesionario Lampa pero aparecía esta empresa SEMA fue la primera vez que nosotros escuchamos hablar de ello había una llamada Cristal Esteño otra era Import Export Oro Joyería Hermeles Damas S.A. no sé eran chorizo largo de empresas todas ilegales todas las empresas que nosotros no sabíamos por lo menos concesionarias no eran y aparecía una empresa que era permisionaria nuestra pero que no estaba en la etapa de flotación que se llamaba Minera Itapona se le convocó a la gente de Lampa en ese entonces a los canadienses y se le pidió explicaciones ¿verdad? ¿cómo es que ustedes sacan su oro? por eso no aparecen en la en la nómina de la aduana ¿verdad? o sea y ustedes declaran al ministerio una producción ciertamente no era mucha ¿verdad? más o menos un promedio de un kilo por mes más o menos que ellos traían y ellos dijeron que lo sacaban a través de Minera Itaponada que era una especie de empresa satélite de ellos ¿verdad? después de eso hubo esa esa mesa de diálogo con la asociación de Pequeños Mineros que era la que le estaba hostigando a Lampa en aquel entonces y se llega a un acuerdo ellos le iban a dejar que Lampa trabaje en las propiedades privadas de ellos porque hay que entender que el propietario de la superficie muchas veces no le deja entrar al concesionario el concesionario no es el dueño de la tierra sino que le dan un espacio aéreo digamos y donde él puede realizar las tareas de prospección exploración o eventualmente explotación pero debe negociar con el dueño de la propiedad para poder ingresar si el dueño de la propiedad no le permite entonces hay recursos administrativos y judiciales que son la servidumbre o inclusive se puede llegar a la expropiación ¿verdad? entonces después de ese acuerdo la asociación de Pequeños Mineros le deja a Lampa por fin trabajar en el área que era de su concesión ¿verdad? y ellos presentan un acuerdo que se le rechazó por unas cuestiones formales porque ellos habían cedido a SEMA y a una señora que era Dominga no recuerdo la apellido pero no presentaba ningún documento de la señora no presentaba ni su cédula no tenía solvencia financiera mucho menos solvencia técnica entonces se le rechazó ellos meten una reconsideración y ahí la señora renuncia a la cesión y entonces ahí se le aprueba a esta empresa SEMA en el año 2018 si mal no recuerdo es en mayo si no estoy equivocado o en abril no recuerdo bien pero sé muy bien que era en el 2018 8 de mayo del 2018 ok ahora tengo que hacer una pausa cortita en la vuelta Hernán vos dijiste recién que el único problema que encontraste en la empresa SEMA un problema de póliza que tenía que definirse ¿cómo es que un empresario vos argentino que viene al Paraguay decide comprar una empresa que compra oro de una empresa que ni siquiera tiene la concesión que compra de los ilegales vos me dirás la asociación a mí no me consta eso a mí no me consta porque es muy fácil ¿quién tiene hoy la concesión? acá tenés la ley la ley dice que la empresa podía comprar y podía exportar eso es otra cosa y además no tiene nada que ver con el negocio que yo voy a plantear acá pero es otra cosa una cuestión objetiva nomás ¿cuál es la empresa que hoy tiene la concesión que le da al Estado? hay tres concesionarios uno es Lampa otra es Minera Guairá si no me equivoco y otra SEMA ¿y a quién? porque la ley la ley es del gobierno no es de Lampa Lampa tiene ¿quién tiene la concesión hoy? ¿Lampa o tienen otra? en un 98% la concesión originariamente se le dio a Minera Guairá esa concesión tenía una cláusula que decía que no podía ceder la totalidad entonces ¿qué es lo que hizo Minera Guairá? le fue cediendo por partes primero le cedió el 23% después le cedió el 80% después le cedió el 99% y conservó un 1% cuando llegan a ese acuerdo Lampa de su 99% le cede uno a SEMA y entonces baja a 98% entonces hoy día digamos Lampa 98% uno Minera Guairá uno SEMA solo que SEMA tiene una medida cautelar que no le permite trabajar porque solamente el MOPC homologó tres meses ¿qué cosa? ¿cómo? el MOPC el contrato de sesión de Lampa con SEMA fue homologado por el MOPC solo tres meses eso es incorrecto o sea homologó el contrato de sesión acá está la sesión sí o sea lo homologó y le permitió trabajar o sea no sé cuánto tiempo hubo porque después vino la medida cautelar por el cual claro pero después de un recurso de reconsideración eso fue a finales del 2017 y finalmente quedó firme el 8 de mayo por eso tenemos este problema es lo que le mencioné la señora que no tenía los requisitos yo no estoy en el rubro porque quiero entender y que la gente entienda perfecto ustedes ¿cuándo se le dio la sesión de derechos? ¿cuándo Lampa a la empresa se la dieron la sesión está en los papeles pero fue finales del 2017 está la causa porque el 17 de septiembre del 2017 septiembre del 2017 algo así final del 2017 y quedó firme este día por un pedido de reconsideración claro entonces quiere decir que recién ahí pudieron haber operado de manera legal cuando fue homologado por el NOPC antes operaron de manera ilegal es que a mí no me consta te voy a explicar por qué porque el código aduanero le permite comprar y no tienen que demostrar absolutamente nada a la empresa claro pero por qué entonces insistieron con la homologación por el artículo por la resolución 880 que mandó el viceministro ¿verdad? estamos de acuerdo donde tiene que convertir mientras tanto operaba de manera ilegal convengamos hasta que esto no salió desde el 2014 hasta el 2018 el doctor el doctor conoce la ley ¿cómo es que operaba de manera ilegal? operaba de manera ilegal si no te decís que solo Lampa tiene la concesión no, no, no un minuto del 2014 hasta el 2018 no, si no pero la empresa no portó pero está en la auditoría la auditoría dice el 2014 no, en el 2017 portó, mirá pero la auditoría está a la fecha desde el 2014 hasta el 2018 6 kilos no, si te fijás en la auditoría la auditoría Jorge yo te entiendo pero quiero que vos entiendas que esta auditoría está hecha por Mónica Urbieta y José Martínez eso ya es otra historia y que todos los números no coinciden con nada Hernán ¿qué es lo que nosotros agarramos? el documento como yo siempre digo ¿cuál es el hecho objetivo? hay un informe de auditoría mal hecho bueno, mal hecho eso después ustedes lo tienen que ver lo tienen que recurrir tienen que recurrir donde fuese yo me remito al hecho objetivo que es este informe de auditoría del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y en ese informe dice que SEMA empezó a operar en el 2014 hasta el 2018 correcto estamos de acuerdo entonces lo que yo estoy preguntando si solamente Lampa tenía la concesión quiere decir que SEMA operó desde el 2014 hasta como mínimo el 2017 de manera ilegal no pero que estás equivocado bajo este código acá lo tenés código aduanero 2422 del 04 te permite operar comprar y vender pero como si no tenés la concesión Hernán es que no existía la licencia previa te lo acaba de decir el doctor no existía la licencia previa no existía la licencia previa lo que nosotros teníamos como viceministerio y lo que nos dijo después para que el estado le da la concesión a una empresa si cualquiera puede venir a hacer nosotros consideramos de que lo único que podían realizar ese trabajo eran los concesionarios de hecho denunciamos ante la fiscalía todas las veces que teníamos conocimiento de extracciones ilegales de esto desgraciadamente todas las veces la fiscalía nos rechazó con el argumento de que no existía el hecho punible porque no hay en el código penal o en ninguna ley especial no hay ningún delito que se tengo que ir a la pausa pero puntualmente operaba de manera legal desde el 2014 ese masión según la fiscalía eso era legal para nosotros no o sea no era pero vos estabas en el asesor jurídico del vicepresidente nosotros éramos los que hicimos la denuncia para nosotros era ilegal pero para la fiscalía dijo que no que era legal bueno al final él era el asesor jurídico del vice ministerio de minas y energías hay una cosa que es muchísimo más grave y mucho más peligrosa cuando se conviene decís que sirve que no sirve el informe no no a mi no me conviene ni me deja de conviene yo soy el dueño a partir de ahora y vi lo que pasó y sé lo que está pasando en el detrás del teló pero por qué descalificar lo que dice el asesor jurídico asesor jurídico del vice ministerio de minas y energías pero de manera ilegal él le está diciendo porque usted tenía una contradicción porque la aduana te dejaba y el vice ministerio se quejaba bueno pero eso no es culpa del empresario o sea digamos que para la fiscalía no era un hecho punible pero ahora ya hay una regulación pero tenían en varios países hasta que encuentran la regulación que dice el doctor justamente a raíz de esos rechazos de la fiscalía porque se me nos decía donde está nosotros entramos en negociaciones con la aduana y nos incorporamos al sistema Sofía entonces cuando uno quiere exportar tiene que sacar una licencia previa tengo que hacer la pausa acá lo que nosotros queremos es que esto sea transparente se tiene que transparentar nosotros no tenemos ningún interés ni con lampas ni con ustedes se tiene que transparentar ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? se tiene que transparentar acá tiene que ganar el Estado tiene que ganar el Estado y tiene que ganar también la comunidad alguien pasó yo ahí estoy totalmente de acuerdo en cuanto me dejen trabajar van a percibir regalías que después las pagué pero te tiene que dar el Estado el Estado te tiene que dar la concesión no una cesión de derechos pero eso está el Estado te tiene que dar la concesión eso está permitido en el contrato eso no es ilegal la cesión la cesión de derechos si el derecho LAMPA si adquiere su concesión como yo te había explicado por supuesto y tres meses nomás por eso yo le decía ellos operaron no digo NAM SEMA desde el 2014 hasta el 2017 de manera ilegal recién plantean lo de la homologación la cesión de derechos en un tiempo determinado después de un recurso de reconsideración el MOPC le homologa y eso duró tres meses hasta porque después LAMPA presentó un recurso una medida cautelar en puridad legalmente se operó tres meses de manera legal el reto lo dice él no lo digo ni siquiera yo el asesor jurídico ex asesor jurídico del vicepresidente bueno seguimos en la caja negra yo cada vez estoy más confundido acá Hernán te pido que me dejes esos documentos o con el equipo de periodistas vamos a hurgar vamos a hacerle seguimiento a mí por ejemplo disculpa con todo respeto te digo este doctor Atilio me llama la atención Atilio ¿en qué carácter vino? yo pensé que era abogado de ustedes no, no, no yo al señor lo conozco porque trabajo en el viceministerio pero yo te quiero no quiero dejar pasar esto pero por eso para aclarar nomás porque me están preguntando cuando decimos para aclarar nomás por favor ustedes pidieron réplica yo dije con mil gustos y acá en el programa solo me pusieron Hernán de Carli yo dije con todo gusto y después me viene mi productora me dice viene con su abogado no, no me abogado yo no soy abogado el abogado estaba fuerte claro entonces digo perdón ¿cómo cayó el doctor Atilio? no, no es una sugerencia para clarificar todo este tema de cuestiones de la ley y ya te diste cuenta y ya te diste cuenta no, pero vos le llamaste a él yo le avisé y la productora le dijo que estaba bien no, pero para que venga oye la productora acá me dice acá, él vino contigo simplemente para aclarar no, no, y está bien sí, lo estamos aclarando justamente o sea, vos le llamaste a Atilio para que te acompañe cuando hablé con tu productora le dije mira, sería bueno que viniera una persona que es la que entiende de las leyes técnicas porque yo no soy abogado claro entonces te quería explicar pero déjame entrar rapidito en este tema antes que se vaya al programa a tu abogado entonces no al asesor jurídico fíjate estas dos facturas no, son otras fuera no fíjate esas dos facturas de Lampa la pureza de este oro ¿no te llama la atención que sea oro puro cuando acá no hay una refinería en Paraguay? este déjame vamos a investigar son miles de despachos claro hoy hay un informe de auditoría yo parto del hecho objetivo de una institución que es el Ministerio de las Públicas de Comunicaciones que les indica a ustedes Sema Dio porque vos ya sos Sema de haber exportado 100 millones de dólares no haber pagado regalía 3.000 kilos de oro eso es lo que tienen que aclarar o sea Lampa no son 100 son 59 dejame todo de Lampa que después hacemos otro programa le dedicamos a Lampa otro capítulo dale no son 100 son 59 mira vamos por parte como vos decís Frisma no tiene nada que ver con nosotros jamás le conocí porque usted porque usted y porque usted dijeron que que tenía que ver aclaraste eso para mí al final varios políticos ahí la zona están metidos si pero no Sema no tiene ningún político si no estaría peleando con una póliza de seguro en los tribunales con recusaciones ustedes lo dijeron no no yo no lo conozco ustedes tienen que ver Lanzoni perdón Lanzoni dijiste no porque un amigo me dice mira a lo mejor él estuvo en la zona alguna vez peleando con los mineros organizando la cooperativa a lo mejor sabe y por eso le fui a visitar ahora ahí es donde se contamina esto ahora nosotros decimos ustedes los empresarios si este ¿por qué tengo que meterle a los políticos? vos estabas interesado me dijiste que te reuniste con un senador tenía que saber si era verdad o no cuáles son los rumores de Lampa tampoco tengo algo cierto pero todo indica de esa manera ¿por qué dijiste hace rato que Friedman aclaraste que no tiene nada que ver? porque en el programa que vos hiciste la semana pasada Friedman no tiene nada que ver con Sema ¿pero por qué dijiste que te jugaba a matar? ¿qué hizo? viste que vos en un programa tuyo dijiste que ellos son recusadores seriales si vos mirás mi proceso en el Palacio de Justicia pareciera de que tiene las huellas de ellos por todos lados porque a mí me recusan me atrasan la idea es que el propósito es que Sema no trabaje yo hace un año no pude exportar nada no son 100 en el pasado son 59 esos números no son correctos la auditoría está mal hecha se saltaron el procedimiento jurídico el viceministerio específicamente Mónica Orieta hizo mal su trabajo no exportaron 100 exportaron 50 y pico no me puede decir que un kilo de oro cuesta 850 mil dólares para ir aclarando no exportaron 100 exportaron 50 y pico 59 59 de los cuales 4 millones solamente y ahí está el pago de regalías en los que por acá no fue por 99 fue por cuánto por 50 y cuánto bueno la mitad la mitad por 50 mil dólares la mitad de todo la mitad la mitad está bien de los cuales 4 y a quien le compraron de los cuales el 1% de eso fue que se portó en el pagándole a quien le compraban el oro a los pequeños mineros se le compraba a los pequeños mineros a los ilegales yo no estaba acá yo no estaba acá yo compré la empresa así y hasta donde yo sé la ley hay que formalizar esto no puede me parece perfecto una empresa con todo respeto y aumentar fomentar la ilegalidad porque que es lo que queremos acá viene una empresa se instala no tiene licencia no tiene concesión le compra los informales exporta y el estado no gana absolutamente nada por eso es que se le invitó y es donde tenemos que formalizar esto o abrimos o que el estado le dé la concesión a Lampa le dé a la asociación le dé a SEMA le dé a todos y que todos en todo caso operen y ganen no sé no sé cómo funciona que gane el mejor pero en puridad hoy solamente eso nomás yo voy una sola empresa tiene la concesión que le dio una sesión de derecho que tuvo que haber sido homologado o homologada la sesión de derecho por el MOPC homologó el MOPC tres meses el resto operó de manera ilegal eso nomás yo digo los hechos objetivos quizás Lampa no le conviene que nosotros trabajemos esa ya es otra historia porque Lampa es la única que tiene la concesión porque le vendió los 376 kilos a una sola persona que está acusada por lavado de dinero quizás no quiere que nosotros entremos en el negocio porque claro al hacer las cosas bien nosotros nos vamos a encontrar si a mí el estado me da la concesión no va a haber monopolio voy a aceptar que vengan ilegales a operarse pero cuando compraste vamos a jugar un juego de que vos compraste cuando compraste la empresa no sabías que la ley estaba cedida en dos empresas más porque mis abogados me dicen lo que yo compro yo sé yo no voy por la calle y de repente compro algo y digo uy me encontré con esto y entonces patoteo y arremeto y atropello en la justicia de cualquier manera para poder sacarle yo me senté con el señor Antevi y le dije mira si querés vender y de hecho me dijo no querés comprar compro Lampa internacionalmente todo no un kilo todo 376 kilos 20 millones de dólares se lo vendió a la empresa a un solution que es Calotti y Calotti internacionalmente pero también conmembramos que ustedes o en tu caso vos Hernán viviste y compraste una empresa que ni siquiera tenía la concesión y que tampoco queda claro de quienes compraban el oro o si decís de las asociaciones compraban de los ilegales como dices vos viviste y compraste una empresa ilegal como dices vos la idea es esclarecer la confusión que hay arriba de la mesa yo tengo todos los papeles puedo venir a tu programa 100 veces podemos invitar las veces que quieras las personas que quieras yo no tengo nada que esconder por eso estoy acá y le doy la cara no mando una denuncia anónima si fuera Lampa realmente tendría que estar una denuncia anónima nosotros no recibimos yo recibí una auditoría que tiene fecha 20 de julio de este año del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a mí no me informaron de esa auditoría y cuando pedí copia no me la dieron una auditoría que cajonearon que entre paréntesis no sé por qué el MOPC cajoneó ese informe ¿sabes por qué no la cajoneó? nosotros accedimos a ese informe de auditoría y dijimos esto es un informe revelador ¿por qué un informe revelador? porque le está acusando a una empresa no la cajonearon pero recién me dijiste que ni tenías acceso ¿cómo? no, ahora cuando le pedí al viceministro que me entregara la auditoría dijo que era un documento interno pero yo sabía que acá había problemas pero recién dijiste que ni yo me enteré dijiste no, no se me enteré no me la dieron no me la dieron y digo que no la cajonearon porque siempre esa auditoría se rechazó de todos lados hasta que de prepo la mandaron eso es lo que pasa pero allí hay el hecho objetivo que aparecen estos números que a lo mejor números más números menos no 100 sino 50 no 3.000 o no 2.000 yo te voy a dejar todo el material lo traje para vos el material hay que tenemos que insistir con eso por eso también celebro esto que plantea un senador para pedir informes veo lo de aduanas también pedir informes todos que son las instituciones ¿verdad? ni siquiera somos nosotros de hecho le estamos pidiendo a la aduana que saque despachos que no salieron de la empresa que figuran que salieron y no salieron que los bajen del sistema SOFIA por eso esto se tiene que aclarar acá el Estado tiene que ganar no puede ser que una empresa una empresa después vos definime si ganaste o si ganó la empresa 100 o 50 acá el Estado tiene que ganar porque eso está en la ley en otro caso cambiemos la ley minera ojo que hay que cambiar la ley minera no podemos determinar el pago de las regalías por la cuestión de la ganancia neta sino tiene que ser por los brutos yo puedo figurar no gané absolutamente nada y le pago 24 millones de guaraní al Estado y el Estado no gana absolutamente nada en la administración anterior cuando estaba el doctor Bejarano nosotros enviamos al Congreso un proyecto de ley para volver al 5% valor FOB y para penalizar la minería ilegal que era lo que la fiscalía nos reclamaba eso fue en el año 2017 sigue en el Congreso volviendo al proyecto de ley o sea nunca nunca salió Doctor Lampa exportó 20 millones de dólares pagó regalías Lampa pagó regalías durante el año de los 2013 14 no pagó 15 16 17 y creo que 18 y después volvió a pagar 19 y 20 o sea que por 4 años se exportó 300 kilos de oro yo voy a hacer otro programa de Lampa pero no no pero digo digo porque hoy el hecho es que digo insisto hay una auditoría y tu empresa es la que está afectada que no tienen la concesión que exportó esa cantidad este compraron que nos compraron de los ilegales este no me consta no me consta de Lampa no compraron si no compraron de Lampa compraban de los ilegales voy a traer la pila de autofacturas que se hacían en su momento que es lo que me comentó la gente que hace la contabilidad pero desde el momento en que no compraron de Lampa compraban de los ilegales vuelvo a repetir voy a traer la pila de autofactura y a lo mejor le convocamos a 10.000 mineros de Paso Yovay los traemos todo el programa pero la empresa en sus días que yo no estaba yo hace el 31 de diciembre no es correcto pero estudié todo yo creo que los mineros de Paso Yovay van a venir van a armar un lío tremendo porque ahí es donde se tiene que que el Estado tiene que poner parar la pelota yo estoy de acuerdo con vos no quiero monopolio el Estado tiene que parar la pelota no tiene que haber monopolio la comunidad se tiene que beneficiar pero no puede haber 112 12 molinos clandestinos toda la razón lo que implica con la manipulación del mercurio con las consecuencias y esos pobres pobladores de Paso Yovay operando en el mercado negro esto se tiene que transparentar absolutamente todo acá te dejo mi proyecto de inversión toda la razón tenés tiene 45 páginas mi proyecto de inversión para todo lo que está diciendo eso que me gustaste me gustaría que me diga 45 páginas de todo el dinero que tiene que entrar el trabajo a las vecindades todo eso que estás hablando eso es la dirección de SEMA que yo quiero llevar adelante cuando pueda trabajar cuando pueda trabajar tenés que tener la concesión tenés que tener la concesión para trabajar o cambiemos la ley de minería tengo la concesión perdón claro que sigue vigente si no no tendríamos todo este problema claro está suspendido judicialmente pero una medida cautelar no tiene nada que ver con la resolución Jorge hay que saber entender también las cuestiones porque si no queremos entender lo que no esto es una resolución que está vigente y es correspondida ahora si después un litigio entre dos empresas que no tiene nada que ver con el gobierno un litigio entre dos empresas que no tiene nada que ver con el gobierno tienen que disminuir en los tribunales una medida cautelar porque dice que la póliza seguro se presentó antes o después y eso es todo y nada más tiene que ver con la resolución lo que pasa es que ellos buscan de cualquier manera que alguien en el viceministerio o en el ministerio trate de revocar esto pero es irrevocable porque es un contrato y es una resolución no es así nomás ¿quién firmó el contrato? en sus días Diego Casco que era el presidente de la empresa y tendría que mirar tendría que mirar acá hay Lampa que cede sus derechos el 1% en el contrato privado debe estar por acá el contrato privado se presenta al ministerio el ministerio lo homologa hay que tener la concesión para trabajar lo homologó estás entendiendo más la ley porque te cuento que inclusive nosotros hasta enero de este año hicimos una denuncia un operativo con el MADES se allanaron propiedades hicimos denuncias penales no pasa nada no hay caso con la segunda mi colega periodista pelota al piso y hay que transparentar todo esto mi pago de regalía mi pago de impuesto a la renta ya no nos queda más tiempo vamos a ir dejame todo esto todos los IVA certificados tributarios todo te dejo bueno gracias gracias doctor gracias a ustedes no es nada personal no es nada personal no es nada entender nomás como llegaste vos es que es difícil es que es difícil entender todo esto es difícil no no cómo funciona la empresa la ley cómo llegó el doctor nomás porque vos pediste la réplica yo dije con mil gusto nosotros en este espacio a todos los que piden le damos la réplica me dijo va a venir el señor acá tengo va a venir el señor Hernán de Carly hay un solo nombre correcto y después mi productora ya acá en pleno programa no no hablé hoy a la tarde y le expliqué le dije mira sería bueno que por las dudas es imparcial ni a favor ni en contra pero si yo estoy diciendo algo que es equivocado que pueda decir o si o al revés pero la productora no le llamó a él ¿a usted invitó a la productora doctor? me avisó ahora no ahora pero quién no te avisó él me llamaron a yo yo le avisé a tu productora yo le avisé al señor acá acá eso lo más simple para entender ¿verdad? por eso yo decía ¿qué hace el doctor? bueno pero hay mucho todavía acá hay mucho es muy bueno que la persona que estuvo en el tema de la papelería pueda explicar técnicamente algo que yo como abogado acá me dice mi productora yo no le llamé al asesor me dice hay que aclarar nomás esas cosas doctor pero no quiero quedar también este ¿cómo se dieron los hechos? no no yo no dije que me llamó me habló dije me habló acá acá para llegar pero quién te invitó para que vengas acá fue me llamaron los representantes de la empresa y me pidieron que yo dé una opinión objetiva yo les aclaré que yo iba a venir en mi carácter de ex asesor jurídico que yo no tengo ninguna vinculación y que yo solamente quiero que se diga la verdad y por sobre todas las cosas también dar una versión del viceministerio porque se le golpeó bastante en el programa pero rescato absolutamente tu opinión era simplemente para aclarar porque me dijeron acá como el ex asesor Jorge vos le conocías a él no nunca le hablaste con él no nunca nunca lo llamaste a él yo no lo recuerdo hablé con Emilio Ullermini y después con Mauricio de Jarano pero con él no recuerdo no yo pensé que le conocía yo no lo conocía de la facultad bueno de la facultad ahí está de la católica vos no eras abogado de Efraín Alegre si era ah si ahí está bueno gracias por acompañarnos buenas noches gracias